Y en este cielo cada estrella tiene alma generaleña y su brillo me ha inspirado tantas noches del amor La canción Alma Generaleña que nace en el 2009 trata o habla más bien de mucho de la cultura que tenemos los generaleños muchas de las cosas por las cuales se exalta al cantón de Pérez de León y a la zona sur en general Soy de donde los abuelos amansaron los barrancos he almorzado entre cafetos y entre charcos he brincado soy del sur y vuelo a dulce, a melcocha y a sobao escuchando los quejidos de un trapiche desgastado En un principio la canción se hizo para un baile típico del colegio Calderón ellos me han pedido una composición para poder bailarla se hizo en el 2009, después posteriormente la Escuela 12 de Marzo, la Pedro Pérez y de ahí en adelante un montón de instituciones, universidades inclusive me han contado y grupos independientes me han contado que la han usado para bailes típicos representando no solo la zona de Pérez de León sino al país en festivales internacionales en Panamá y Nicaragua Pienso yo que por la letra les gustó a los encargados de la diócesis y bueno se dio la oportunidad de que fuera la canción elegida para promocionar la diócesis para lo que es la JMJ Con muchísima alegría, yo creo que a cualquiera le llena de alegría una noticia así que bonito que la iglesia se haya fijado en esa letra, en ese ritmo que es un ritmo similar al tambito que nos caracteriza y yo encantado de la vida, feliz El profesor de educación musical Cristian Picado escribió y entona la canción Alma Generaleña que fue seleccionada por la diócesis de San Isidro del General para promocionarla previo a la Jornada Mundial de la Juventud que será en enero de 2019 en Panamá Con esa canción se hizo una producción de 3 minutos y 52 segundos que estuvo a cargo de Alejandro Rojas donde se muestran imágenes de diferentes localidades en la zona sur y zona de Los Santos Los dirigentes de la iglesia me hacen ver que la canción es precisamente para promocionar la zona no solo por su letra sino por toda la belleza y riqueza que hay en este lugar en paisajes y demás entonces el video trata de enseñar eso de mostrar un poco todo lo que es la zona de Pérez Celedón y sus alrededores porque está también la parte de la zona de Los Santos y más al sur Buenos Aires, Zambito, Corredores creo entonces se trata de exaltar toda la zona en general Cristian es un amante de la música Claro, yo vivo de esto, es mi pasión desde que tenía 12 años y ahorita mismo hay otro disco que ya había salido que hace un año creo, uno o dos años donde también viene otra canción que se llama Vuelve a la Quebrada haciendo referencia a como le decían a San Isidro antes la quebrada de los chanchos le llamaban y siempre bajo la misma línea de un ritmo folclórico similar al tambito como decía y aparte de eso otro montón de canciones de otros géneros que se están haciendo y se hacen que en algún momento saldrán Para este generaleño el que su canción fuese escogida por la diócesis de San Isidro del General para todo lo previo a la Jornada Mundial de la Juventud es todo un privilegio ¿De dónde los abuelos amansaron los barranos?